¿Cómo viene la demanda de pinturas en membrana? Y bastante, porque como ha llovido mucho, hay bastantes filtraciones en las casas y con todo esto, que encima había mucho calor, se generan fisuras. Entonces ahora con abundante lluvia comienzan a haber goteras y la gente se apura a querer comprar pintura para impermeabilizar porque se arruina todo adentro en la casa. ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿El techo tiene que estar bien seco? Nosotros siempre lo que recomendamos es que cuando llueve la gente no se apure enseguida a querer pintar. Porque el problema es que la loza retiene la humedad y si la gente enseguida impermeabiliza, la humedad ingresa. Y ahí es donde falla. Primero hay que esperar dos o tres días de sol y ahí recién abrir bien las grietas, sellar y después impermeabilizar. ¿Qué productos vienen para sellar la grieta? Para sellar la grieta son selladores comunes que lo que requieren es de que el piso esté bien seco y libre de polvo. Entonces se aplica directamente, una vez que eso se seca, se coloca el impermeabilizante en tres manos más o menos. ¿El tema precios cómo anda? Anda más o menos en 790 la lata de 20, pero es un producto que da muy buen resultado porque genera una muy buena película elástica con un buen blanco, con buen poder cubritivo que aparte baja un poco la temperatura ambiente. Entonces por un lado repele la humedad y por el otro lado mejora un poco el tema de la temperatura en el interior de la casa. Gracias. 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 Gracias.